Música Vienes y me sacas a bailar y me provocas Vienes y te empiezas a acercar junto a mi boca Me miras a los ojos y yo estoy sobre una nube Me empiezas a besar pero yo Me vuelvo loca, me vuelvo loca cuando me besas Cuando me tocas me vuelvo loca, me vuelvo loca Si me acaricias y me provocas Me vuelvo loca, me vuelvo loca cuando me besas Cuando me tocas me vuelvo loca, me vuelvo loca Si me acaricias y me provocas Y no sabes como, como me fascina Y no sabes como, como me domina Cuando tu me besas, cuando tu me abrazas con esa pasión Y me vuelvo loca, cuando tu me becas Y me vuelvo loca, cuando me acaricias Cuando tu me besas, cuando tu me abrazas con esa pasión Loca Vienes y me sacas a bailar y me provocas Vienes y te empiezas a acercar junto a mi boca Me miras a los ojos y yo estoy sobre una nube Me empiezas a besar pero yo Me vuelvo loca, me vuelvo loca cuando me besas Cuando me tocas, me vuelvo loca, me vuelvo loca Si me acaricias y me provocas Me vuelvo loca, me vuelvo loca cuando me besas Cuando me tocas, me vuelvo loca, me vuelvo loca Si me acaricias y me provocas Y no sabes cómo, cómo me fascinas Y no sabes cómo, cómo me dominas Cuando tú me besas, cuando tú me abrazas con esa pasión Y me vuelvo loca cuando tú me miras Y me vuelvo loca cuando me acaricias Cuando tú me besas, cuando tú me abrazas con esa pasión Me vuelvo loca, me vuelvo loca cuando me besas, cuando me tocas Me vuelvo loca, me vuelvo loca si me acaricias y me provocas Música